Mira, este gatito alegre ya ahorita será la primera. Puesto en un raso que flamenca la cimbra del chimborazo, planta como la nieve de la conquista. Celeste como el cielo que nos cobija, cantándole a sus colores de orgullo el pecho se inunda. Y en todo dato, señores, no hay primera sin segunda. Sublima, comandante a la mía, la libertad como la falla en día. Y en cuanto hay que ir, se le diga paña. Y en cuanto hay que ir, se le diga paña. Y en cuanto hay que ir, se le diga paña. Yo me nací a tus sombras, que era mi suerte. De mierda hasta la vida por defenderte.